Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Todo Mal el Show. Esta tarde estamos desde la calle Condel, aquí en la comuna de Providencia en Santiago de Chile y hoy vamos a visitar aquel restaurante que está allá atrás, que se llama El Fogón del Momo. Está recomendado y nos dicen que es el sitio donde podemos comer carne argentina en Santiago de Chile. Bueno, estoy con mi familia, con mis dos hijos y mi esposa. Están ya adentro, yo les voy a dar un pequeño tour por el establecimiento. Ya nosotros pedimos y les voy a ir comentando qué fue lo que pedimos. Además de eso, yo no soy mucho de tragos, pero vamos a intentar preguntar cuáles son los tragos que sirven aquí, cuáles son los vinos y todo lo que nos ofrece El Fogón del Momo. Les recuerdo que deben suscribirse al canal, darle like a este y a todos los videos anteriores y por supuesto compartirlo por si hay alguien más que le interesa este contenido. Esta tarde desde la calle Condel en Providencia, Santiago de Chile, vamos a estar en El Fogón del Momo. Acompáñenos al video. Ok, ya aquí muchachos, estamos como en la zona que va hacia la calle, aquí en El Fogón del Momo. Es un establecimiento bastante, quizás incluso lo más argentino que yo he podido ver en mi vida. Está súper lindo, aquí estamos entrando a lo que es la recepción. Aquí vamos donde sirven los tragos. Estamos como caminando por el pasillo que da hacia un living que tiene ellos con unas mesas que es donde nosotros reservamos. Muy importante que tienen que saber antes de venir, hay que reservar porque es un sitio súper, súper, súper concurrido. Y pues es algo que incluso en la página web o en las redes sociales ellos te piden. Como podrán ver allá es donde te preparan todo. Es un sitio bastante canchero como dicen los argentinos. Es súper, súper bonito. Aquí tenemos como un mural donde por supuesto está Diego Armando Maradona. Allá es allá al fondo, ahí está Vane y Rodrigo Román está dormido. Como podrán ver, hay una pared con muchas cosas. Está Leonel Messi y abajo lleva Maradona, el escudo de Boca, el escudo de River, otras personas importantes de Argentina. Un cuadro de Quilmes. Está muy lindo el sitio. Allá hay como una cuestión divina. Allá al fondo podemos ver cómo te preparan la carne. Todo directamente aquí mismo. Está muy, muy, muy cool el sitio. Es como un ambiente bastante familiar, podemos decir. Bastante íntimo. Ya nosotros pedimos, ya nosotros pedimos. Más adelante cuando estarán llegando los platos pues les mostraré qué pedimos. Pero a todas las mesas les traen como unas empanadas, puede ser unas empanadas de queso, ¿cierto? Tortas fritas. Como unas tortas fritas. Es lo perdido que estoy yo. No son rellenas. No son rellenas. No son rellenas, son solo la masa. Ok, son solo la masa. Como podrán ver es como algo que... Como para picar, para empezar a comer. ¿Y esto qué es? Es como una criolla. Es como una criolla, exactamente. Y es una salsa de ajo. Y es una salsa de ajo como para comerse las tortas fritas. Ok, quiero resaltar un punto aquí que es que te sirven... O sea, te ponen como el... Te ordenan la mesa de la siguiente forma. Es muy individual de cuero. Ahí va llegando la carne. ¿Este chorizo por acá? Por aquí, gracias. Gracias. Yo pedí un buffet de chorizo, término medio. Y... Vane pidió unas brochetas. Gracias. Gracias. Ya van a traer algo. Vane pidió unas brochetas que se ven espectaculares. Bife de chorizo. Más o menos este plato... Bueno, los dos platos decía la carta que son 400 gramos de carne. Entonces, lo que les quería decir es que te sirven como el servicio. O sea, el cubierto y el cuchillo. Te lo... Te dan algo súper, súper parrillero. Que es un cuchillo así de este tamaño. Yo lo voy a sacar. ¿Quieres una brocheta? Dame yo te la lloro. Te lo ponen así. Porque es un cuchillo bastante grande porque es para este tipo de platos, ¿no? Para este tipo de platos. Está muy, muy cool. Vamos a probar. Vamos a darle el primer bocado para nuestro bife de chorizo. Yo lo quise acompañar con papá Patricia que me la está robando Rodrigo y con ensalada que tiene tomate, que tiene limón. Esta es la ensalada de la casa. Esta es la ensalada de la casa. Esta es la ensalada de la casa. Esto es la ensalada de la casa. Para robar. Es increíble. Te voy a estar en cuartos. Para que puedan ver el corte. Vamos a ir. Yo debo decir que es la primera vez que como carne argentina como tal. No he podido ir a Argentina todavía de lo que está. Es increíble. El sabor es impresionante. Quiero que vean el corte y el punto exacto en el que está la carne, que es una locura. En mi opinión, la carne se come en este punto. Y de verdad que le da un sabor impresionante, increíble. Bueno, ya ese bife de chorizo ya casi no está. Pero en general, tanto las brochetas, mira, ya estamos aquí terminando prácticamente. La ensalada sí está un poquito, le hace falta un poquito de sal, le hacen falta algunas cosas, por lo menos a gusto propio. Las papas están, digamos, un 6 de 10. Pero la carne, 9 de 10. Y bueno, el pollo también está muy, muy bueno. Un punto de la carne espectacular. Ok, quiero mostrarles que aquí en este restaurante te frían las papas con concha. Aquí se puede ver claramente que las papas las frían con concha. Eso le da muchísimo más sabor a la papa. Por eso es que las papas, a pesar de, para mí, están irregulares en cuanto a cocción, digamos, al cortado, se ve, tiene un sabor bastante bueno porque se fríe con la concha. Bueno, como buen sitio de carnes, te dan un digestivo después de comer. Yo no lo pedí porque tiene un poquito de alcohol y yo soy una mami con el alcohol. Pero Vane sí decidió tomarse. ¿Qué tal está? Está riquísimo. Está riquísimo. Está muy bueno de temperatura. Ok. Es un amaretto. Es un amaretto, ok. Te dan para escoger. ¿Cuáles eran los cuatro que pidieron? Uno de menta, uno de manzanilla, el amaretto. No puedes porque tiene alcohol. Y no recuerdo el otro sabor. ¿La tulla no tiene alcohol? No, la tulla no tiene alcohol. Ya terminamos de comer en el congón del momo. Yo diría que la comida es buena, no es nada espectacular. Yo le daría un 7 de 10 porque la carne de verdad estaba muy buena. El bife de chorizo estaba excelente. La comida que pidió Vane estaba muy muy buena también. El pollo quizás es uno de los mejores pollos que me he permitido en mi vida. Excelentemente sazonado. Las papas muy buenas. Pero la ensalada le hizo falta algo. Por eso lo doy 7 de 10. Además de que siento que se tardaron un poco en entregar la comida de 40 a 45 minutos. Me parece un buen sitio para ir. La relación entre calidad-precio también es, digamos, buena. Entonces, tomando en cuenta el sitio donde está, tomando en cuenta todo lo que sirven y la cantidad, gastamos 42 mil pesos que aproximadamente vendrían siendo como unos 70 dólares aproximadamente. También hay que tomar en cuenta que es un sitio como para servir tu hervidas también, para ir con amigos. Es un sitio bastante masculino. Nos fuimos a dar cuenta Vane y yo que es un sitio súper masculino donde había muy pocas mujeres también tomando en cuenta el día que estamos grabando. Este es el final del video. Me gustaría que, bueno, que lo compartan. Que le den like a este video y a todos los videos que están en este canal. Y que me sigan en mis redes sociales, arroba ronalnazar.r. Los espero por allá también. Allá por Instagram y Twitter. Estoy bastante, bastante activo. Y no tengo nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!